Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva aventura, este podcast que tenemos para ustedes. Sí, hemos entrado al mundo de los podcasts porque yo sé que para algunos es muy cómodo estar escuchando esto sin tener que tener su atención al 100% y hoy, como ustedes lo ven, estamos iniciando un nuevo concepto dentro de las cosas que les vengo manejando desde hace varios años. Van a poder escuchar algunas entrevistas que tienen que ver con lo que me gusta, que es el cine, en otras, eso es en otro perfil, en otro canal, así se le dice aquí, canal también, en otro canal tendrán todo lo del cine y en otro canal tendrán todo lo del escorpión, pero en este canal, en este específico canal, que no sé si estés de acuerdo, yo ya lo había pensado que se llamara Vida de Peluche, mi amor, ¿tú qué opinas? No. ¿No te gusta el nombre? Qué raro, a Dana le gusta todo lo que le digo, friega, rápido, la primera, nunca tengo que convencerla de nada, todo me dice así, mi amor. Que no se puede, como un poco, se parece mucho a la familia Peluche, ¿no? Sí, sí, no sé, pero tú y yo somos como Ludovico y Federica, ¿no? ¡No, hombre! Bueno, ya la escucharon, ella se llama Dana, es mi esposa, estoy con ella desde hace 13 años, que empezamos a salir y a darnos besos y a darnos de la mano y a hacer muchas cosas en 13 años. ¿Cómo estás, Dana? Pues muy bien, muy bien, me siento un poco rara porque me tuve que venir después de hacer ejercicio para acá corriendo, pero pues así es, si no, pues no se hacen las cosas. Bueno, los que están viendo el podcast, los que están escuchando el podcast, no te están viendo, no te preocupes, los que estén viendo YouTube, si te están viendo, pero estamos muy contentos porque Dana, para los que, no voy a darlo por entendido, para los que no lo sepan, Dana, además de ser mi esposa y además de tener conmigo dos niños, es mi socia. Con ella hemos hecho muchas cosas desde hace varios años, ha ido evolucionando el negocio, tanto a la hora de tratar con clientes, lo de los presupuestos, lo de los proyectos, hacia dónde queremos llevar los diferentes productos que vamos haciendo. Entonces, en términos muy generales, yo me encargo del contenido y la creatividad, y Dana, de la administración y del manejo de esta carrera. Entonces, muchas personas nos preguntan muchas veces cómo le hacemos, muchas cosas que tienen que ver con el negocio, tanto de las redes sociales, como el hecho de estar juntos como pareja y trabajar juntos, que a muchas personas se les hace rarísimo y que sienten que es imposible. Les vamos a dar nuestra perspectiva acerca de cómo hemos llevado el negocio, de cómo hemos llevado nuestra vida, de algunos aspectos que tienen más que ver con el trabajo y otras cosas que tienen que ver más con la persona. Esa es parte... Ya me la cambiaste, señor. No, te estoy hablando, le estoy dando el concepto general de este canal, Dani. Ok, ya. Te digo que... Ustedes van a ver este tipo de cosas, este va a ser como un reality, donde nos vamos a agarrar a madrazos. Entonces, no me contestes delante de la gente. Pero bueno, vamos a hablar sobre ese tipo de cosas que también es bien padre porque nos hemos sabido complementar, Dani y yo. Es que es difícil porque yo veo que muchas parejas tienen temperamentos muy opuestos y sí creo que eso ayuda mucho. Sí. Está la parte como más aguantadora, más sensible, más... Y hay otra parte como más fuerte y demás, más mecha corta. Aquí los dos somos más mecha corta, ¿no? O sea, aquí los dos tenemos un poco... Somos un poco neuróticos. Sí. Y eso nos, de repente, es un poco complicado. Pues así nos vamos complementando. Y entonces, de eso se va a ir tratando esta serie de podcast. Hoy en específico, el tema creo que viene muy al caso y lo que queremos es que todo el mundo se identifique y escuche este tipo de cosas y le pueda servir. Y es un tema que lo hemos platicado muchas veces en la vida. Sobre la vocación. ¿A qué me quiero dedicar? Y esa pregunta se la pueden hacer niños, adolescentes, adultos y hasta personas ya bien entradas en años, ¿no? Así es. Tú sabes que el 87%, hicieron un estudio, y el 87% de las personas no se dedican a lo que les gustaría dedicarse. O sea, no aman lo que están haciendo en este momento. Yo tuve una de las tantas pláticas acaloradas con Dana es acerca justamente de eso, de dedicarte a lo que te gusta. Y que yo me, de repente, me desesperaba y me enojaba diciendo, oye, es que cómo no le echas ganas a tu trabajo, cómo no le echas ganas a lo que estás haciendo. Y tú me compartiste justamente esa perspectiva. Y me dijiste, oye, Alex, tú eres de las excepciones. Entonces, como yo te compartí alguna vez que desde la secundaria sabía que yo me quería dedicar a estar hablando y a estar compartiendo mis pensamientos, mi creatividad, mucha o poca, con las personas. Y yo lo supe desde temprana edad. Pero hay personas que pasan toda su vida y no lo saben o no se atreven a hacerlo, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas. Con muchos factores de familia, de escuela, de qué tantas tonterías te metieron en la cabeza que entonces te sientes o no te sientes capaz de hacerlo. Ahora tiene que ver también con qué tan conectados y desconectados estamos. Por eso como que mi promoción es la reconexión, ¿no? Mi propuesta es, sí creo que debemos reconectarnos. Porque es muy triste darse cuenta, y más en estos momentos, de que estamos de verdad muy desconectados de nosotros mismos. Muy desconectados. Y desde ahí comienza todo. Y la reconexión o la conexión que tienes que tener contigo mismo pues es en todas las etapas de tu vida, ¿no? Desde un niño que tiene que ser claro para decir qué quiere y qué no quiere, qué le gusta y qué no le gusta. Hasta un adolescente que está totalmente confundido con miles de sentimientos y de pensamientos en la cabeza porque no sabe con cuál comulgar o con cuál irse. Y pues los que ya no tienen tiempo de estar pensando o no tienen tiempo que perder y necesitan mantenerse y terminan dedicándose a lo que les dé dinero en ese instante sin que esto sea totalmente negativo. Pero es difícil, ¿no? Es que creo que esa es una de las cosas, ¿no? Que mucha gente se enfoca en hacer lo que te va a dar dinero. Se le llama meta instrumental, no la meta final. Los que van heredando plazas. También. Los que van agarrando el negocio de su papá. También. Los que dicen, pues, de aquí soy, ¿no? Esto es lo que me va a dar para comer, me va a dar para ir al cine, me va a dar para darme un gustito. ¿Sabes qué? Otro estudio que estaba leyendo decía que justo en Estados Unidos la mayoría quiere estudiar Derecho porque obviamente dicen que los abogados ganan cañón y en Estados Unidos más, ¿no? Pero decían que el 50% de los abogados en Estados Unidos sufren de fuertes depresiones. Entonces, qué fuerte, ¿no? Sí, pues, es que es una presión también y no todas las chambas son para todos los tipos de carácter, ¿no? Yéndome a la parte más romántica, también hay un estudio que salió hace unos cuantos meses de a qué se quieren dedicar, qué sueñan a ser los niños cuando sean grandes. Y un gran porcentaje ahora está metido en querer ser parte de las redes sociales. Esa es la número uno en el continente americano. En el continente asiático creo que es la dos, o en Europa es la dos, pero está en la uno y la dos y después sigue, ya sabes, ser algún tipo de deportista o cosas así, pero el sueño hoy en día de las personas es ser parte de las redes sociales. Y tiene ahí que ver, hay unas conferencias que yo hago muchas veces y es uno de los pilares de todo lo que platico, es las redes sociales no es una carrera. Las redes sociales es un instrumento para que tú compartas tu carrera, tu pasión, tu habilidad. Entonces, primero necesitas encontrar esa conexión contigo mismo y después la vas a poder compartir con todos los elementos que ahora tenemos en esta época, que son las redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Lo padre también al hacer esto es que aquí hay dos ejemplos muy claros, ¿no? Alguien que ya sabía cuál era, a qué se quería dedicar y cuál era su pasión en la vida y alguien como yo, pues que desde un principio estaba confundida con cuál era su pasión en la vida y entonces me fui como por otra línea, ¿no? ¿Tú qué estudiaste, Don? Yo empecé estudiando contabilidad en la UNAM. ¿Por qué elegiste contabilidad? Porque me gustaba el dinero. Entonces, yo dije, bueno, pues este... Pues no se te quitó ese gusto, ¿eh? No se me quitó. Me gustó el dinero y entonces yo dije, ¿sabes qué? Sí, yo quiero estudiar contabilidad y como que me fui por ese tema, ¿no? Que voy a estudiar economía. No sabes cómo cuenta el dinero, Dana. Es que ahorita va a platicar, este, trabajó en un banco y has visto cómo cuentan los cajeros. Así, ch, ch, ch. No, 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 así como... No, man, lo sabe hacer. Y así, bueno, lo vi la primera vez y dije, no, así ya... En la tienda siempre pido cambio de 20 pesos para tener mucho y verla contar nada más. No, pero lo hace muy chistoso. Pero mal ubicada, ¿no? Porque, o sea, te gusta el dinero, entonces hay muchas carreras, ¿no? Mis amigos, eso fue una contabilidad. Vámonos de contabilidad. Qué cañón la decisión así de, pues vámonos. Como por convivir. También, qué fuerte. Pero era una época donde yo andaba de verdad como con muchos temas y estuve unos cuartos semestres. Son temas que seguramente a muchas personas les pasa. Sí. Pues estás en una edad difícil. Muy difícil. Estás terminando de ser un chamaco, un puberto, y estás a punto de convertirte en adulto. Y entonces hay muchos temas en cuestiones de sentimientos, de inmadurez, la verdad, que te hacen no tomar las mejores decisiones en todo sentido. Ahorita estamos hablando de la parte de la lección de vida, de carrera, ¿no? Exacto. De profesión. A la par que estuve estudiando contabilidad, me metí a una escuela de actuación. Ajá. Y también. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la contabilidad con la actuación? Porque eso sí siempre me encantó. Ajá. Ahí estamos llegando a los puntos. Exacto. Eso siempre me gustó cañón. O sea, desde... Cada que podía me metía en eso, ¿no? En la obra de teatro, en eso, en las obras de teatro, cada que podía me metía. Me gustaba mucho el drama. Me gusta mucho el drama. No sé si te has dado cuenta. No, hombre. Dana, cuando está muy feliz, de repente dice que, A ver, esto está muy bonito. Necesito un pedo. ¿Cómo lo hacemos para que nos peleemos? O para que estemos enojados. No, pero te metiste al mismo tiempo. O sea, estabas eligiendo... ¿Cuántos años tenías? Empecé a los 16 a estudiar actuación. Güey. Sí. Entonces, yo tenía compañeras de la Universidad de la Septiembre de Periodismo que tenían 17 años. Y un poco como tú, estaban ahí porque alguien les había dicho y no les gustaba. Yo decía, ¿qué demonios estás haciendo aquí, güey? Entonces... Sí, es impresionante. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo estudiando algo que no te gusta? O sea, yo amo esto y ya tengo 45 años. Estoy entrando a la universidad. Bueno, no. No, no, entré... Entré como... Entré grande. Yo entré a los 21. No sé si eso es grande. Sí es grande, ¿no? Sí. A los 21 años a la Septiembre. Y yo decía... Yo estuve esperando toda mi vida para entrar a la universidad en esta carrera. Y tú tienes 17 y puedes hacer lo que quieres y te metiste algo que no te gusta. ¿Qué onda? Así te pasó un poco a ti. Así me pasó. Pero a la par estudié actuación y también trabajaba. Y entonces, estuviste en la carrera y ¿cuántos semestres te diste cuenta que, pues sí, de plano estabas perdiendo el tiempo? Estuve como tres semestres. ¿Y por qué dijiste ya no? Por rebeldía. Porque también no me gusta perder el tiempo. O sea... Porque me di cuenta que realmente no estaba feliz, que no me estaba gustando y que estaba perdiendo mi tiempo. Y tuve que ir contra corriente. Porque obviamente cuando se lo dije a mi mamá, mi mamá, bueno... Habló con todo el mundo para que todo el mundo hablara conmigo y no lo dejara, ¿no? Y más te emperraste y dijiste no. Más me salgo. No, pero dije, pues lo voy a hacer. Ya está decidido. Lo voy a dejar. A mí me pasó que, como les platico, estuve desde la secundaria. Yo así lo defino, ¿no? Un día que estaba en una clase de oratoria, yo nunca fui como un alumno de 10, ni mucho menos, pero cuando estaba en esa clase de oratoria y me dijeron que tenía que exponer un tema, escogí un tema del antidoping en los Juegos Olímpicos y lo empecé a hablar, lo empecé a platicar y la gente, la forma en que yo estaba platicando a mis compañeros, que pues imagínate, en la secundaria es un desmadre, nadie pone atención, sentí que me ponían atención, sentí que les gustaba cómo les platicaba las cosas y alguien me dijo, güey, es que lo platicas como si fuera, como si fuera, o sea, estuvieras platicando una peda, güey, como si estuvieras platicando una anécdota de la fiesta. Platica muy sabroso las cosas, sí, platica sabroso las cosas, me gusta. Y desde ahí dije, pues de aquí soy y en ese momento yo quería ser como tipo comunicador periodista deportivo porque me gustaba mucho, estaba mucho más clavado en el fútbol, en el básquetbol y entonces desde ahí yo tenía esa frustración de que estaba en la secundaria, todavía me faltaba toda la prepa y no podía llegar todavía a lo que me gustaba y me tenía que soplar muchas materias que no me gustaban y entonces lo que yo hice era a través de la misma pasión que ya tenía hacer todas las exposiciones que podía, las hacía como programas de radio o como videos, como sketches y a los, a mis compañeros les encantaba y a los profesores les rayaba, les daba mucha gracia que estuviera haciendo esas cosas seguramente no estaban tan bien hechas pero estaban divertidas, estaban tal vez originales, no era tan común y de esa forma yo empezaba a tener buenas calificaciones y aprender, si yo lo hubiera hecho a lo tradicional en una exposición de cartulinas y escrito iba a ser un poco difícil que yo pudiera destacar o avanzar pero empecé a hacer las cosas de esa forma, entonces el mensaje que quiero dar con esto es ok, si tú eres de los de mi equipo que encontraste tus cosas y de repente te desesperas y tú piensas que la única solución es dejar la escuela, pues no, utiliza lo que ya tienes para desarrollar lo demás y de esa forma si te agarras de lo que eres bueno vas a poder ser más feliz o vas a poder realizar en lo que llega el momento de escoger carrera que te va a llevar a ser un profesional pero si eres de la parte que le pasó a Dana pues nunca está estamos llenos de errores todo el mundo estamos llenos de errores pero nunca es tarde para decir ok, la regué me caí tomé un camino que no era adecuado puedo volver a empezar y no está mal no está mal está perfecto es hasta necesario no sé yo creo que mucha gente le pasa que todo el mundo dice ay pues dedícate a lo que te gusta no haz lo que te gusta pero muchas veces dices va y después ya se te olvidó hasta que te gustaba que fuerte o sea lo has reprimido tanto tiempo que entonces muchas veces ya no sabes ni lo que quieres y ahí viene un trabajo de búsqueda y la verdad es que pasa muchísimo muchísimo y entonces vienen muchas hay muchas cosas para saber encontrar tu misión de vida porque muchos dicen la misión de vida y dicen madre eso sea que difícil y si no la encuentro y empieza la angustia de cuál es mi misión cuál es mi misión cuál es mi misión no sé si te pasa esta es tu misión de vida esta es tu misión de vida tú si la tienes clara o sea eso a veces como que te estresa ¿no? como decir estoy en mi misión de vida realmente estoy en mi misión de vida incluso ya hablando un poco por ahí pero mucho más haciéndolo mucho más intelectual o mucho más material todos estos exámenes que a mí me parecen muy raros no quiero decir una palabra tan negativa como totalmente basura o inútiles que son estos exámenes de vocación ¿cómo se llama? de orientación vocacional para saber qué quieres en la vida se me hace súper inútil no sé si tú los hiciste pero te es como si te leyeran la mano te dicen cosas que según yo pues ya sabes ah pues te gustan las matemáticas o no te gustan las matemáticas pues ya sé que no me gustan las matemáticas entonces te gusta hablar en público entonces tú podrías estar dedicándote a ser abogado o puedes dedicarte a la comunicación o puedes dedicar entonces yo siento que eso no ayuda mucho que digamos al final del día te dan unas opciones se supone que el resultado de ese examen es que te dice hacia qué áreas te puedes ir hacia qué áreas te puede ir mucho mejor que en otras pero yo siento que es muy evidente tú sabes cuando te gustan las matemáticas y cuando no cuando tienes buena memoria para ser historiador y cuando te da mucha flojera y te vale madre o cuando eres más una mente creativa y un poco más libre y aparte puedes parecer hasta desordenado pero tú te manejas mejor así entonces es difícil o sea estamos tratando de hacerle entender estamos tratando está tratando el sistema de hacerte entender a qué te puedes dedicar cuando en realidad eso se siente y si estás conectado contigo mismo vas a poder definir qué es lo que quieres pero lo que hablamos al principio hay muchas cosas en el camino que te dicen que no qué cosas por ejemplo los papás ¿no? lo que hablábamos haciéndolo como más puntual pues el que te dice tú dedícate a ser administrador de empresas porque ahí hay un chingo de chamba ¿no? o tú dedícate a ser doctor porque yo tengo muchos contactos en tal hospital o dedícate a mi negocio porque mira güey tengo un taller bien chingado güey me cagan los carros no sé o sea hay muchas hay muchas este sugerencias de parte de las personas que son tus tutores o tus padres para decirte que te vayas hacia un lugar o hacia otro los papás influían totalmente totalmente creo yo en mi caso por rebelde no hice caso porque creo que me hubiera ayudado más hacer lo que mi mamá me decía ¿no? que era diseño gráfico era muy buena nada más que era como pues no voy a hacer lo que tú me digas entonces eso creo que me hubiera gustado más que la contabilidad todavía ¿no? pero muchas veces los papás si se no no dan buenos consejos y la escuela que te digo mucho menos o sea lo que hemos estado viendo y que bueno el sistema se está cayendo también el sistema escolar se está cayendo gracias a Dios se está cayendo porque es una basura en cuestión de los papás a mí mis papás tenía tengo unos papás que eran el cliché del apoyarte sin importar lo que hagas el clásico que te dice ¿quieres ser barrendero? mi hijo tú ser el mejor barrendero del mundo échale ganas para lo que tú quieras pero ellos en su afán de ayudarme pues por ejemplo mi papá mi papá veía que me gustaba mucho el deporte ¿no? y que no era un estudiante de 10 entonces la lógica de mi papá fue ¿por qué no te metes a la escuela superior de educación física para que seas profesor de educación física? y yo así de chale papá o sea con todo respeto para los profesores de educación física yo quiero hacer un chingo de cosas más distintas a eso o sea me gusta el deporte pero no quiero darle clases a a los niños de cómo jugar basquet o fut quiero hacer otras cosas tengo más sueños si yo hubiera hecho caso a mis papás a mi papá esa sugerencia sin que hubiera sido una orden pues no hubiera estado tan feliz como estoy hoy en ese momento le dije a mi papá no yo quiero hacer otra cosa yo quiero hacer esto bueno pues como quiera era el clásico de pues yo te apoyo pero pues yo no sé si te vaya a ir también y lo hice y de ahí no me moví y aquí estoy ¿no? entonces siguiendo haciendo lo que me gusta y también de repente se platica las cosas muy rápido y muy fácil pero no son años de estar intentando años de estar no cobrando años de estar mal cobrando y de repente ya las cosas se acomodan para que la vida te sonría en ese sentido pero pero es difícil ¿no? es difícil la hora de la decisión de hacia dónde te vas y hacia dónde no o cuando tú te olvidas de lo que realmente querías sí cuando tienes que sobrevivir porque a esa edad muchas veces tienes tantas broncas que estás pensando en otra cosa ¿no? y esto tan importante bueno pues no se define aunque esto se tendría que definir desde antes o sea antes si quiera llegar a la prepa ¿no? que en la prepa es donde tomas las áreas para la universidad desde antes yo creo que tendrías que estar definiendo esto y ayudando a tus a tus hijos a definir esto o más que ayudarlos observándolos hay que hacer mucha observación con los niños pues para saber cómo los vas encaminando y ya si a plano llegaste a una edad donde estás en un lugar que no quieres estar y saber cómo puedes encaminarte a tu misión o a lo que más te gusta o a tu meta final cómo te vas a encaminar y si me gustaría que habláramos de soluciones ¿no? habláramos como de de algunos tips que creo que podrían ser útiles si unos tips que vienen desde dos personas muy distintas entre sí que somos a nuestra edad expertos en la vida porque nos ha pasado muchas cosas malas y buenas porque hemos tomado muy buenas decisiones y muy malas decisiones entonces basado en nuestra propia experiencia de mortales y de gente que ha tenido varios aciertos y otros que no estuvieron chidos varios errores en nuestra vida pues creo que dentro de esas características una de las más chidas que tenemos es que somos conscientes de eso por lo menos que nos dimos cuenta de lo que de lo que la regamos o de lo que no la regamos y además atreverte porque sabes que a mucha gente le pasa pero no se atreve a decirlo ¿sabes? mucha que no está donde quiere estar que no es feliz es muy fuerte o sea darse cuenta de que no eres feliz con la realidad en la que estás es muy fuerte es que es difícil volver a comenzar porque si yo le digo a una persona que está entrado en sus 30 en sus 40 este tipo de cosas este tipo de mensajes pues lo que hablamos alguna vez si aceleras el Ferrari le das a alguien las llaves de un Ferrari y no sabe manejarlo y no sabe controlarlo pues se va a estrellar porque de repente va a decir mañana voy a dejar mi trabajo estoy hasta la madre de ese tipo de cosas y nunca hice lo que quería y hoy me voy a dedicar a lo que siempre he querido y sale al mundo bueno hablamos el Ferrari es el coaching por ejemplo si cuidado con los coaches de vida las personas que han tomado cursos de coaching justo pasa esto que estás diciendo si que se aceleran tanto que de repente mandan a la chingada a todo inclusive a su esposa o a su esposo a su trabajo a sus hijos y de repente dice voy a comer el mundo entero porque ya me dijo mi coach de vida que yo lo que yo tenga en la mente puedo con eso con esa energía que yo guardo ese guerrero interior a ver todo tiene que tener una estructura porque si tú haces eso vas a salir y no vas a encontrar trabajo en el trabajo de tus sueños porque seguramente estás un poco oxidado después de no haberte dedicado nunca a eso seguramente cuando si alguien te da la oportunidad de trabajar en lo que siempre has querido a lo mejor no vas a ganar lo suficiente como para mantener tu casa o tu comida o tu empleo tu familia etcétera y te vas a estrellar y te vas a decepcionar peor porque vas a al cabo de unos cuantas semanas o meses tal vez años dices no mami o sea dejé todo por esto en lo que yo creí que era bueno y a lo mejor no eras tan bueno en lo que yo creí que podía hacer pero perdiste mucho tiempo sí entonces y muchos ejemplos de depresión profunda después de estos cursos de coaching y después de ver que sí que no son superman y que no van a volar aunque se sintieron así durante unas semanitas cuando aterrizan o cuando se dan cuenta que tampoco es así grandes represiones grandes entonces hay que tener mucho cuidado con eso entonces el primer el primer mensaje a esas personas que ya empezaron a dedicarse a otra cosa en la vida y no están en lo que querían es hagan las cosas de forma paralela y paulatina poco a poco no dejen una cosa para entregarse al 100% a otra porque el proceso es la vida no es magia hay garbanzos de libra y hay boletos de lotería hay una frase que me gusta mucho que el otro día te compartieron que la gente quiere tus logros pero no tu vida ¿a qué se refiere? quiere tener la medalla final pero no todo el proceso que viviste para lograrla que lo dijo un niño hermoso el hijo de Andrés Arreola y fue muy atinada su frase es verdad hablamos de esa de esa envidia la gente cuando ve algunos triunfos que los envidian y si la gente quiere tus éxitos pero no quiere tu vida no quiere como te partes la cara como dejas de comer como tienes que correr todo el tiempo eso no lo quieren vivir entonces el mensaje para esas esas personas es hazlo paralelamente paralela y cuando llegue el momento lo vas a saber no basado en un impulso y no basado en la adrenalina y no basado en la emoción sino basado en los hechos y en lo mental y en los resultados de decir ok es el momento y le ha pasado mucho lo han platicado muchísimo varios estandoperos por ejemplo se me viene a la mente algunos que decían que estaban en agencias y estaban en trabaja de oficina y al mismo tiempo empezaron a hacerse los chistosos pero no se salieron no empezaron empezaron a desarrollar ese feeling de comedia y cuando de repente le salió un trabajo y después otro y después otro show y otro show y de repente dijeron pues ya ya no tengo que estar de godines viniendo a la oficina que no me estaba haciendo feliz y me hace feliz el escenario y me lanzo para hacer eso eso lo hicieron paulatinamente a lo mejor si se hubieran salido este así nomás como el borra les iba a costar colapsa su vida colapsa su vida o a lo mejor ha pasado algunos que paulatinamente están tratando de hacerlo y se dan cuenta que no que no va por ahí claro que no que no se sienten tan cómodos ellos enfrentándose un micrófono y un público y prefieren tener una lana segura porque también es válido y dicen ok ya me di cuenta que ese mundo está padre está chido pero a lo mejor nada más yo como espectador no como protagonista de tal o cual cosa entonces estoy dando un ejemplo muy del espectáculo pero tiene que ver con lo que sea con diseñar carros con ser abogado con ser plomero con ser pintor con ser escultor poco a poco oye otro consejo que yo quiero dar otro como mamá es vamos a tener cuidado con lo que le decimos a los hijos vamos a tener mucho cuidado a ver un trauma marcado no este justo cuando yo decía que me gustaba la actuación y demás yo me acuerdo que fui a un casting te platicaba el otro día iba a un casting me llevaron de chavita a un casting yo iba feliz y realizaba porque iba a mi primer casting y me acuerdo mucho de las palabras de mi mamá cuando fue como no pues hay pura güerita bonita entonces pues no yo así de madre me sentí la más horrenda del mundo y la verdad es que no la verdad es que actúas digo personajes hay para los guapos para los feos para los gordos para los morenitos para los chaparritos para todo el mundo ¿no? y eso o sea pudo haberme lo dicho ¿no? pero entonces claro que yo me sentí ya como que la más horrenda del mundo y decía no pues es que yo no puedo dedicar a esto sí y lo que hemos hablado también muchas veces los niños no son sordos de repente los adultos están hablando delante de los niños los niños los ven jugando ahí unos cuantos metros y piensan que que tienen este noise cancellation y no escuchan nada de lo que están diciendo pero están mandando mensajes todo el tiempo a los adultos como diciendo si hay tres niños y dicen ah mira no ella es ella es la ella es la lista ella ella es la ella no te imaginas que bien sale en la escuela puro 10 los maestros la aman y es la niña ideal no la otra sí es un desmadre esa sí para que veas ese sí es un caso perdido ¿eh? porque no y el otro ay híjole no sabemos qué hacer con él porque parece ser que que no que no coordina que no ¿me explico? sí entonces eso le estás metiendo en el chip a los niños y crecen con esa predisposición sí a la presión de yo ser siempre la matada a la predisposición a yo ser el desmadroso sí y la disposición a yo no soy tan listo como los demás a mí me hicieron la 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 inteligente la que siempre le iba increíble en la escuela la que tenía todos los reconocimientos entonces para mí ha sido un tema de competitividad impresionante y de perfección esa es otra me pusieron un un rollo de perfección todo tiene que estar perfecto y ahora es un reto ¿no? hoy hace tiempo no hubiera podido hacer esto contigo por mis complejos de madre no me maquillé nada estoy ¿no? como no hubiera podido no hubiera podido ahora me los guardo y digo ya me vale la verdad es que ni modo si le pasamos a los hijos y la verdad es que todos todos ¿no? tenemos que observarnos tenemos que darnos cuenta de qué les vamos a transmitir qué qué cómo estamos hablando cómo nos estamos refiriendo a ellos cómo los estamos encasillando quién es el listo quién es el sí pero cómo los estamos definiendo nosotros no hagamos eso y todos lo hacemos todos porque todos lo hacemos y hay que tener mucho cuidado porque desde ahí los marcamos para toda absolutamente toda su vida y los que estén del otro lado no sé qué edad tengas pero date también cuenta haz una retrospectiva de tu vida y escucha este el eco de esas palabras y y planteatelo realmente tú eres tú eres eso realmente tú eras el matado realmente tú eras el perfecto realmente tú eras la oveja negra el caso perdido que no te dejes etiquetar y no te dejes este preprogramar o sea hay hay ninguno somos negro blanco hay muchas gamas de colores y este y creo que por ahí puedes empezar a romper tus paradigmas para no ser víctima de tu vida víctima de tus circunstancias porque para ser para fracasar muchas veces hay muchos pretextos igual para tener éxito no este hay personas que dicen no es que mis papás son divorciados entonces no es que yo no tuve mamá o yo no tuve papá no es que a mí me pegaban no es que a mí no me pelaban no es que a mí me sobreprotegían entonces todo eres una víctima de todo de todo entonces a cada uno nos tocó una circunstancia de vida y tú eres el responsable al final del día y ahí voy a ese mensaje cuando te digan y te toque tu turno para elegir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida tú eres el responsable de tu decisión y tú vas a ser quien pague y reciba los beneficios los pros o los contras de tu decisión tú vas a tener que vivir con tu decisión si quieres tú culpa a quien quieras a la vida o a tus papás o a las circunstancias que tuviste pero si tú le haces caso sin que tú estés convencido a alguien más de tomar una decisión de una carrera o de una vida laboral o de una vida profesional para ganarte un dinero tú vas a vivir con las consecuencias las buenas y las malas entonces pues mejor que sea tu propia decisión a que sea la decisión de alguien más hoy por hoy lo que puede ayudar también muchísimo es redefinir lo que quieres desde el anhelo de tu corazón y esa es realmente la meta real no la que te contaron no es la como te decía que la llamen que la llaman la meta instrumental que tiene que ver con el dinero con meterte en algo como mi caso la contabilidad fue una meta instrumental querer estudiar eso para hacer tal cosa o porque estaban mis amigos cuando hay un para y cuando hay un porque no es una meta real es una meta instrumental entonces te tienes para que sea una meta real tienes que checar cuál es que sea un anhelo de tu corazón y a veces son tan locos que por eso dices no pues está o sea como estás de acuerdo y de verdad que lo he estado no es algo que yo crea es algo que que está realmente comprobado y por gente muy fregona enfócate en los anhelos de tu corazón eso es lo que te va a ayudar completamente a saber exactamente cuál cuál es tu meta real tu meta final ahí no va a fallar por favor en las redes sociales que ya conoces o en el correo electrónico en soyalexmundiel arroba jimmy.com ahí puedes darnos sugerencias de temas que quieras escuchar en nuestras redes sociales ¿cuáles son las tuyas Dani? Reconexión Dana Reconexión Dana Reconexión no te la sabes bueno las tuyas son arroba Dana Reconexión todos aprendemos algo nuevo y las mías son arroba Alex Monty Monty H Y se escribe y que nos digan ahí más temas más cosas que quieres que platiquemos y obviamente también vamos a hablarte desde nuestra experiencia pero seguramente tendremos a la postre algunos invitados para que hablen de forma mucho más especializada y me gustaría despedirme justo con ese mismo tema que tú estás hablando en esta última parte mi amor de cuando yo entré a la a la carrera me decían no hombre si entraron a periodismo para volverse ricos están mal váyanse eso nos decían los periodistas que iban a dar pláticas pero habían llegado en un Mercedes Benz entonces yo decía a ver ojo me di cuenta que al final del día la carrera que escojas hay de todo yo conozco abogados millonarios por así decirte muy bien posicionados y abogados que viven al día yo conozco contadores que viven al día y contadores muy bien posicionados yo conozco periodistas que viven al día y periodistas sumamente exitosos y reconocidos y que no tienen problemas económicos y así de la carrera que quieras existe todas las caras y todas las gamas tú vas decidiendo cómo quieres tu vida tú vas decidiendo hacia dónde qué estilo de vida quieres pero no importa la carrera no existen carreras donde te vas a volver millonario específicamente no es que ese es un gran error si te vas por el dinero esa es otra meta instrumental el dinero y tampoco hay carreras que te vas a morir de hambre y es tu perdición no güey si amas lo que haces en primer lugar no vas a necesitar tanto el varo porque vas a ser feliz y con lo poco mucho que tengas vas a estar a toda madre claro y en el sentido más positivo del mundo si estás haciendo lo que amas seguramente vas a ser muy bueno y seguramente vas a trabajar con todo y los frutos te van a llegar tarde que temprano totalmente y no vas a desperdiciar esta vida oye un tip más porque creo que es súper importante sabes que también ayuda mucho recordar a que te gustaba jugar de niño eso es 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 muy bueno porque entonces tiene que ver mucho con eso con esa con esa con esa con esa con esa inquietud y si y con esa llamada al corazón con esa inquietud con esa lo que te está pidiendo tu alma yo si a programas de radio yo también si yo también te los tienes grabados si luego les les compartiré es más aquí les va un cachito escuchenme y pues estamos en una tarde lluviosa bastante lluviosa y pues con un fondo ochentero también pues es no sé es una época donde debemos recordar que acerca el fin del milenio y debemos de de recordar nuestros viejos tiempos nuestros amores lo que nos hizo lo que nos hizo felices lo que nos hizo llorar pero al fin y al cabo siempre siempre estaremos aquí y venimos por un por un motivo en la vida vamos ahora con una canción esta canción es de de es un soundtrack del del cine mexicano este esta película pegó bastante bien y nos hace recordar algunas cosas nos hace reflexionar nos hace recordar viejos amores los nuevos este es sexo pulvor y lágrimas del maestro Alex Sintek vamos a escucharle esto es Radio Voltaje hola que tal muy buenas tardes estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro de capacitación Raúl del Campo Junior mi nombre es Alex Montiel y hoy es 7 de julio del 2003 y son aproximadamente las 12 en punto de la tarde y vamos a empezar con varias noticias acerca del mundo de los espectáculos y de los deportes vamos a empezar con esta esta nueva telenovela que es la continuación de Mirada de Mujer aquella telenovela de Debe Aseca que pues causó un gran impacto que pues digamos revolucionó al mundo de las telenovelas a lo largo de más de 40 décadas las telenovelas han alimentado los sueños ilusiones y aspiraciones de millones de mexicanos que encuentran que sus interminables capítulos amores amores sin barreras apuestos galanes y abriegadas eronías el cambio de perfecto para olvidar sus penas e imaginarse que la vida puede ser un cuento color de rosa después de todo es bien sabido que la vida es una novela todos todos hicimos algo que tiene que ver años después mi primo mi primo Fer que ama los carros desde que yo tengo memoria desde chavito hacía con cajas de zapatos carros diseños de carros y los pintaba son cosas que ya los traes ya lo traes ya lo traes ya lo traes entonces pues tú decides si si lo abrazas con todo tu alma y con todo tu corazón o lo dejas a un lado entonces es recordar a qué jugabas eso es muy importante y rífatela ¿no? por ejemplo quieres ser bióloga marina pero vives en el DF güey pues no vete vete a Veracruz güey vete a los cabos vete a Six Flags con los delfines no sé pero hazlo hay muchas formas de hacerlo oye hace poco un sobrino mío que no que la está pasando tremendo pero descubrimos un talento en él con las estos de las vencidas o sea tan 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 absurdo como real quiero poner un gimnasio de vencidas no sí o o pues hazlo cabrón qué chingonería ¿no? o puede competencias competencias alrededor del mundo y se puede ganar la vida sí pero él no lo había visto ni siquiera como que podía tener eso algún algún fruto ¿no? y entonces ese día yo lo vi y lo puse a competir con la familia y saqué el dinero y hubo ahí como un tema salió con no sé cuántos mil pesos de dinero porque y entonces dio cuenta que eso lo podía comercializar yo le gané es cierto nadie le ganó nadie le ganó entonces escuchen escuchen su corazón nunca es tarde ¿no? nunca 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 es tarde y y más hoy ¿no? que la vida está bien alocada no perdamos el tiempo no perdamos el tiempo no háganlo háganlo en conciencia háganlo en conexión consigo mismos y este y bueno tratamos de abarcar muchos aspectos y muchos muchos momentos de vida en el que tú a lo mejor estás o estarás ¿no? no importa qué edad tengas a lo mejor ya pasaste por ahí o llegarás en ese momento o tienes sobrinos o hijos o tú puedes recordar una parte de tu infancia de lo que hablamos y hazlo lo importante es que esta vida es tan fugaz que no perdamos justamente como dices el tiempo y y nos dediquemos a lo que a lo que nos hace felices así es no olvides esa locura muchas gracias Dana muchas gracias Alex síganos en las redes y compartan este podcast espero que les haya gustado déjenos sus comentarios en donde se pueda en nuestras redes sociales por ejemplo nos iban a poner música y todo ahí están ahí está la música es como si esta es la magia de la postproducción nos vemos cuídense bueno bye bye